¿Te has preguntado cómo es en realidad el centro de Los Ángeles? Hemos visto sus rascacielos, aquí a 30 minutos está Hollywood a 40 minutos está la famosa Beverly Hills donde habitan las personas de dinero y hoy estamos en un lugar muy conocido la parte peligrosa de Los Ángeles y estamos en la calle de Skid Row pues honestamente pues estamos caminando por acá y si da un poquito de nervios porque muchas personas viven en la calle día a día y por esa razón estamos aquí caminando y llevar la realidad a que se que seguimos nuestro recorrido El barrio más peligroso de Los Ángeles me estoy refiriendo a Skid Row es el lado oscuro de la ciudad del cine allí se encuentran miles de homeless marginados cuyas condiciones de vida Skid Row, un barrio informal que no aparece en ningún mapa pero que todo angelino conoce bien localizado al este de Downtown en 2 km2 y son más de 12.000 personas viven sin hogar los que perdieron un trabajo y su hogar y los que nunca lo tuvieron 2024 varias familias con niños pequeños han terminado en las calles de Skid Row y muchos emprendedores como artistas, inmigrantes y muchos vienen a Los Ángeles buscando cumplir su sueño algunos no lo consiguen y acaban en Skid Row un lugar donde huele a suciedad y las ratas se pasean a plena luz del día y donde se mueven muchos vicios y sigamos con nuestro recorrido así como se amanece en esta calle espérate y vamos a recorrer por allá estamos aquí caminando estamos en la calle San Pedro y Sexta pues la verdad pues da nervios caminar acá porque no conocemos cuáles son las reacciones de las personas les puedo decir pues honestamente da un poco nervios de caminar por acá ¿verdad? casi la mayoría de las personas no se animan a caminar por acá por varias razones porque no saben cómo es la reacción de las personas lo peligroso es acá pues estas calles conocido de Los Ángeles las más peligrosas pero por esa razón y ese motivo decidimos venir a caminar acá y ver y si dan nervios de grabar porque no sabemos las reacciones de las personas sigamos esta travesía ahorita vemos unas tiendas por acá ¿sabe lo que me sorprendió ahorita? que hay niños viven y duermen en la calle pues vi una mujer con su tienda y con un niño en la calle wow es sorprendentemente porque nunca había visto esta situación y otra cosa que los quiero que quiero contar aquí las personas que viven en la calle les brindan mucha ayuda aquí hay baño público 24 horas aquí hay un como se podría decir en sí aquí siempre reciben ayuda aquí ahorita están haciendo mucha fila por acá pues es más probable que están esperando comida es lo más seguro vamos a acercarnos por allá les cuento les platico que aquí hay una iglesia que está regalando comida está regalando ropas a cada persona y las personas haciendo fila para recibir pues como les decía del principio aquí siempre se les brinda ayuda a las personas y pues gracias a las personas es de admirar a las personas que se atreven a hacer algo y seguiremos nuestro recorrido pues la verdad si da nervios da ciertas emociones que a uno es aquí donde uno se da cuenta aquí hay un niño corriendo por acá pues vemos más y más tienda aquí en esta calle y si da nervios nervios la verdad nervios es lo que siento ahorita porque no sé la reacción o sea cual sea la persona pues y nos toca salir corriendo pues ni modo quizás te preguntarás cuál es el motivo la razón por qué hay mucha gente en las calles pues simple y sencillo pienso que hay varios factores una de ellas o lo principal es el vicio según aquí hay varias personas se dedican a vender a consumir ya saben a qué me refiero y esa es la razón principal y otros motivos aquí la policía está alerta 24 7 porque aquí en alrededor hay dos estaciones de policías por acá no sé qué habrá pasado por acá llegó bomberos y prácticamente es lo que se vive acá diario por eso por eso por eso la estación de policía está en alerta alerta cada momento cada instante porque aquí hay discusiones later estoy en frente de Midnight Mission según lo que sé este centro de ayuda les brinda tres tiempos de comida al día es por lo que sé y hay otro centro de ayuda sí por lo que sé hay muchos centros de ayuda cada día vienen a ayudar a regalar comida a regalar ropa pues la meta es sacar la mayoría de las personas de la calle pero he estado por varios años acá lo que he visto hasta ahora se ha disminuido un poco años anteriores eran demasiadas personas pero hoy por hoy pues se ha disminuido un poco así que vamos a seguir nuestro recorrido algo que no he mencionado pues aquí en estas calles sí huele mal va y pues hace tanta suciedad y todo eso pues creo que ya me imagino cómo se pone aquí las noches pues si les gusta pues me gustaría que dejaran un comentario y pues creo que me animaría a caminar como estoy haciendo ahorita en la noche ver qué tanto hacen qué o sea que sé que es peligroso sí pero tendré mucho mucho cuidado eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues ahí es que aquí nos damos cuenta, valorar lo poquito que tenemos, valorar nuestro techo. Y me imagino cómo se pone esto cuando empieza a llover, me imagino cómo se ponen estas calles. Y sí, hay mucho que decir sobre esto, pero el culpable es el vicio, es lo principal y otras razones pienso. Y pues lo que me sorprendió es que vimos un par de niños allí en la calle, en sus tienditas. Y sí nos dio esa nostalgia, esa sensibilidad. Y guau, pues hasta qué grado ha llegado las personas. Pues no estamos para juzgar, simple y sencillo, pues tendrán sus razones. Así de que, pues si les gusta, pues me gustaría venir una noche acá. Pues sí, aunque ahorita sí es peligroso, pues no sabes cuál es la reacción. Pues es de estar alerta todo el tiempo. Y lo bueno ahí es que policía están presentes todo el tiempo. Y esto es lo que quería decir. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao.